Go, get ready Madre mía Mientras nos dejes algún otro bicho para ir comprando cosas Nada, que los mate ya todos Por aquí hay escondido un teleport No sé dónde ni por qué, pero hay escondido un teleport Ah, este lo vimos, ¿no? Lo jugaste con el chabón donde encontraste las armas estas Aquí fue la primera vez que yo descubrí Que se podían usar armas que no eran las mine Y que dependías de... sí En este mapa compré mi primer dron de metralletas He pensado que vosotros no lo tendríais ¿El dron de metralletas? Ni el mapa No Uy, ¿te acordás que...? ¡Ay! He sido un monchón de bicho ¿Te acordás que era? Calavera Ah, no, no me acuerdo Calavera es con cuernos ¿Qué horas has encontrado? Sí Blancas, ¿no? Sí Con cuernos así, tipo de cabra Uy, Saxor tiene escudo y munición Déjame tranquilo Él me había olvidado de ti Madre mía, ni ronda 1 me ha dejado tranquilo Yo nada más he empezado te he metido a mano Así que imagínate En la ronda 1 es que vales el doble Por favor, voy de acá porque hay muchos bichos Madre mía, yo estoy encontrando cargadores de munición ¿Pero qué es esto? No, son ojos Lo que hay que romper aquí son ojos Yo me encontré calavera ¿Seguro? Debe haber un doble premio Yo estoy... me he encontrado en la munición ¡Oh! ¿Y un arma? ¿Pero qué es esto? Ojo Ojo Desajos a la calavera ¿En qué quedamos? Yo disparé una calavera Fijaos de ella Dios, he encontrado una munición Y ni creo no la ha pasado por ella Aún ¿Qué? No, si la he cogido no puede... Sea aún y más tarde Nada No he escuchado nada No escucha nada Me están persiguiendo a mí, así que busquen tranquilo Los pueden matar, ¿eh? Unas cuantas rondas para encontrarlos Mítete libre Más así aumenta un poquito la presión Que son ojos o calaveras A la cápsula indicada Yo y una calavera Son dildos Si te enteras no lo cuesta, Serumina Mira, eso es una calavera blanca Son cráneos blancos Hay calaveras con cuernos Hay calaveras con cuernos O sea, da igual que Pau os diga lo contrario Son calaveras con cuernos No le hagas el caso esa loca Vean, seis Cinco Cuatro Oh, qué guapo Hay una escultura de Terenceus D Mira Pau Alguien mirando la escultura Jacklock No, para ver si daba vueltas y... Y había algo oculto Puede ser que se puede abrir... Igual hay un easter egg para abrir una puerta lateral Para mí sí había... Para mí había algo que bajaba Tipo un demonio o algo en el medio de la sala Alguna boludeza si era O sea Estoy re encerrada Chao, corre Granada a los pies Granada a los pies Coños ¿Qué dices a la mina? Pero no hemos quedado granditos Acordad también de las llamadas Saxon Que son 20 de armadura Vení Saxon Salí de ahí Mejor nos vamos Ah, 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 sí, sí Mejor por ahí Lo que no se puede salir De nada Ahí, ahí hay puertas Voy a quedar sin balas Voy a recargar Quedan dos A por el del escudo Antes de que los maten a todos Gracias Nada Estoy quemando A por el del escudo Madre mía ¿Cómo lo saqué? ¿Cómo lo saqué? ¿Qué es tu munición? ¿Qué es tu munición? Ah, pa'o te he visto Porque estaría bien que le fuera avisando al que no puede recargarse a sí misma munición Ya, eso está sobrevalorado Que se compre nueva Claro que la trader Está quitando dinero Luego Luego ¿Por qué tenéis tan poco dinero? Porque le quitamos dinero a él Todas las rondas Yo compro munición, eh Sí, yo también No esta ronda Pero lo suelo comprar ¿Qué da una? Uh, no sé ¿Le decías que no pasaba por caja en cuatro rondas? No pasa por caja todavía Estoy viendo de largo el del Elder Ring Qué bonito es Ay, mira, munición ¿Y lo tienes que regar? Y le he echado un chorrao Oh, mira Va a salir una munición La he visto La he visto Está aquí Saxo Vamos a mantenerle mano Ah, está Casi que no hay forma Vamos a ver fuera, ¿no? Falta más calaveras, ¿no? Una calavera Fáltala Falta una Porque la percepción que tienes que armar es bastante mejorable Guarda atrás tuyo Saltan de arriba a algún lado porque no los veo De arriba saltan Ahí está Siren Es que son muy majas Cantan de puta madre Uh-huh 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 Está un tío De que me ha caído de arriba Cuidado Tiene ganado yo Es bueno el SWAT, Neo Me gusta mucho el arma base del SWAT, ya Mira, ahí hay munición En la casita ¡Ahora, Neo! ¿Auto cura? Sí, no tengo la jeringuilla aún Así que ¡Corre hacia mí! El SWAT mejora mucho con Con un poquito de escudo Mejora muchísimo Ya, es que hubo un momento en el que me encerraron Entre un par, así que Quedan dos Me alegra verte de una pieza A la cápsula por equipamiento Vale, pues queda una calavera, ¿no? Una vez y ya vemos logro Ven para acá Salazo Salazo ¿Qué le ha llamado? Salazo 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 tú, ¿eh? Salazo Salazo Ya está Bien Mira, munición ahí arriba Si alguien quiere Aquí Ya se las ha hecho al pobre No me manches No voy a vender Estos Pues no te va a tiempo Si no pongo la túnel Pues yo sin... Ah, me faltan... Me faltan... Me faltan 200 Me faltan 200 Solo 200 A mí me suenan entre 0 y ninguno Te suenan 200 Te suenan 200 ¿Eh? Pobre, no le hacen caso Lleva media hora pidiendo 200 Ni 200 te dan, ¿eh? Ay, me ha despauneado la munición del alto Ay, no tengo dron Ahora te van a dar dinero por un tubo Ahora voy a tener Si no, ahora también voy a tener yo Ya está gaseándome No lo puedo soportar, ¿eh? Ya tú se la mira con el tiempo, bala Ahora, aquí mientras adentro ¿Adentro? Adentro Sabéis que si alguien se cruza en vuestra trayectoria Y le disparáis a él Las balas se pierden, ¿no? Si Vale No Las mías no Las mías atraviesan Las mías no Uy, no cuantas jala Aquí detrás, de golpe Tengo balas Es una mierda pinchar un palo Uy, los que tienen que matar a los pequeñitos ¿Qué? Mi lado está limpio, ¿eh? Perdona, me estoy moviendo por todos los espacios A mí siempre me han dicho que me mueva No, cuando haces una defensa Lo que tienes que hacer es cubrir un lado bien El minuto va limpio hasta que empezaron a venirme tú por delante Por detrás Si no fuera por Pau O sea, me lo he muerto cuatro veces Mira, hacía muy buen trabajo Madre mía Aquí le sobran 120 No, espérate Saxon, no te muevas Stop Stop No puedo Cuando estás cerca del trailer no puedo Me espero a que salgas Tengo esta mano Vale A ver, ¿qué hacemos? Una económica Estoy a 120 y hacerle la mejora de 1500 al arma de 1600 A cuánto está, has dicho A 121 Madre mía Y ahora solo tengo 200 balas Voy a buscar cajas Muchas gracias compañero Aquí arriba hay munición Cógela porque no llego Voy a desaparecer ahora Cuán abajo Dinero Hostia, este es muy chiquito Pues menos mal que me acabo de comprar ¿Habrá comprado dron? Sí Acordaos de meterle mano a Saxon Siempre Estoy peleándome con uno de vuestros drones para quedarme en los bichos. Estoy peleándote contra el mío. Yo solo veo fuego y disparo por todas partes. ¿Qué bien me lo pasaría con el daño, amigo, activado? Oye, la puerta a la derecha no la está cubriendo nada. Hasta afuera. ¿Cómo que nadie? El pasillo que había aquí me empezó a pegar. Ah, el pasillo. Sí, es que por ahí había venido el motosierra y un par de gordos que me impedían dispararle. ¡Fuego! ¡Gordo! Sí, sí. Buen trabajo. ¿Quién necesita pasta? Yo voy a metar porque si mejoro no tengo munición. Me sobran 800. A mí también, 800. ¿Qué quiere decir que si mejoras? Es que la gente está mejorando. No, no, yo estoy mejorado y me han sobrado 800. ¿Cuántos? Ya acabo de comprar. No, a mí me faltaba. No he llegado a la segunda mejora. No me he comprado el drone, eh. Ya para la siguiente. Disfruta. Yo sí tengo drone. Ya está. Llega prácticamente. ¿Puede venir alguien aquí un momento, por favor, donde yo? ¿Quién es aquí? Hay una ballesta. Tengo una ballesta equipada. No hay una ballesta. Aquí tengo drone. ¿Dónde estás? Aquí. Tengo arma y drone, no voy a poder. ¿Tú eres el francotirador? Sí. Aquí es muy relativo cuando hay mucha gente. No vas a llegar. No vas a llegar. Sí, sí he llegado. ¿La has cogido? Sí. Eso vale más de 100. No sé cuánto vale. No lo sé. Ahora no vamos a enterar. Exacto. Espera. No, no, quieto. Ya estás tocado. Ya estás tocado. Oh, estamos solas. No me gusta cuando estamos solas. Salamina, detrás estoy yo. Flashpawn. Voy a pasarte el agro, si no te importa. Voy a matar. Ya está. No creo que es un buen sitio este para estar aquí. Detrás de mí viene alguien, os lo dejo. Muerto. Cer, micro. Dime, cuéntame. A ver, no es el mejor sitio, la verdad. Detrás de mí viene otro, te lo dejo. Sí, pues me van a matar. Cristo, es que joder. No pasa nada. No pasa nada. ¿Dónde estás? Me vente para otro lado. ¿Dónde coño estás? ¿Qué haces ahí sola? Estoy yendo del Scrape. Este es donde están los drones puestos. Claro, haz como nosotros. Y cuando te persiga algo, se lo dejas a otro. He intentado ir por él, pero como... Salamina corre y huye. Corre y huye. No hace una de las dos cosas, hace las dos. Tú puedes correr y no estar huyendo. Pero ella corre y huye. Sí. Neo, ¿ves? Están por romper los drones y están vos solo disparando, te aviso. Ha peinado este fuego. Listo. Para que me puedas, por favor. Vamos a pasear. Nos hemos limpiado todo eso casi nosotros. Gracias, Sánchez. Buen trabajo. De nada. Siempre metiendo mano. Considerate tu creado. Para variar. Para variar. Para variar. Para reabastecerse. Hay un montón de calabras en este mapa. ¿Cómo les va a tus cuentas bancarias? Más infladas, me imagino. Pues vale 325 a la ballesta, Faura. Pues me parece muy bien. Pues que te den. No, que me parece muy bien. Es ahora en 83, si alguien los quiere. Yo tengo 600 y ahora necesito. ¿Te seguro que quieres competir con eso? Ala. Abierta. Sabes que te sube experiencia hacer eso, no? Es soldar y desoldar. Sí. Sí. Al principio lo que hacíamos era... Dejar a los últimos dos Zed pegándole a alguien y un médico o dos curándole. Y de esa manera nos... Subíamos de nivel los medics. Se ha ido una escopeta. ¡Hostias! Ahora viene. Venga, a quedarnos por aquí, ¿no? Eh... Yo no lo haría, por favor. Ay, ¿por qué no? Tenemos muchos verones. Eh, eh. Flexpound. Muerto. Pero a cuarto de libra a los pequeñitos. No está mal para empezar. No está mal para empezar. No, no es que Guysis puede imp pareja en las Ruineras. Protensas denalta. ¿Dónde? Muerto. Não lo psiquen. Lo psiquen sin observación. Sirenhat. Es para morirse los drones, ¿eh? Fuego. ¿Murió un Drone? No hay otro mon God. No se que es el robot del sombrero, pero se esta poniendo medio todo el rato. Quien sabe. Algun cabrocete, no? A ver, no voy a quedarme quito. Si soy yo, no voy a quedarme quito todo el rato en el mismo sitio. Ya aprenderéis a agacharos en el futuro. Es literalmente la clave para no cruzaros en el fuego de otra gente. Hasta que todo el mundo esta agachado. Has sido quien mas dinero ha ganado. Te gusta el comando Saramina? El personaje si. Quien? A alguien le falta un poco de dinero? A mi me falta 150. Bueno perdon que no veia mi vida. Que queres? A mi me falta 150, bueno 100 ahora mismo. Se acaba de quedar todo el fobra. Me falta un montón. Se acaba de quedar todo el fobra. Se acaba de quedar todo el fobra. Todo fobra. Lo que me sobra. Pues el siguiente top of power. Yo ya todo lo que tengo me sobra. De, fensa. De, fensa. Sí, ahora se lo hace mal. ¡Aaah! Por lo general, yo he visto dos defensas por ahí. Hay quien viene aquí y hay munición. Ya, eso lo está haciendo. Ya, yo rellené todo de munición. Joder, menos media. Mira, otra munición aquí. Estamos en mal sitio. ¿No sabe? ¿En mal sitio? Sí. Pau, cuida. Joder, macho. Vamos para arriba, Pau. ¡Corran! 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 Ahí está quedando. Tengo un ligero problema con cara de... ¡Hostia, estoy muerto! ¡Corran, corran! Tengo cuatro flexpano encima mío. ¡Corran, corran, te pusimos los drones! No, no. Donde estoy, estoy muertísimo. Como no, venga urgentemente el medic, estoy muertísimo. No sé dónde estás, no te veo. Estaba corriendo. Tengo uno de vida. Tengo literalmente uno de vida. Sí, ahí te veo. Si puedo... ¿Que qué hago? Pues venir. Estaba cogiendo munición. Está, vámonos. Muy buen trabajo, muchas gracias. Me ha salvado por completo. Sí, bueno. No. Eh, alguien está persiguiendo un crit que me lo quedo yo. Tres de vida. Tres de vida… Porque el Skrake se lo estaba intentando matar yo, se me ha cruzado en medio Yo voy a morir también Y se lo ha llevado ¿Y si se vienen para donde estamos todos juntos? ¿Dónde estás? ¿Y si te digo que no sé dónde se ha quedado mi arma? ¿Es el mismo no? ¿Cuándo has muerto? ¿Quién yo? ¿No has oído la historia del Skrake? Sí, pero pensaba que te había sobrevivido Cuando te he sacado de ahí No, me ha salvado de los Falespawn Pero no el Skrake ¿Alguien lleva mi arma? A ver, yo tengo un subfusil MP5 Ese no es Yo podría decir que sí, pero es que en verdad es la misma Está cerca de una de las salidas Tenía una que acaba por ahí Aquí hay una en el suelo que no puedo coger Sí, creo que es esa Lo que queda es un Skrake ¿Qué arma es? Es la G36, no sé qué No, no, no Hay un arma al lado ¿La ves? ¿La ves? No, no es que la vea ¿Cómo se llama? Es que no puedo cogerla No sé Esa es la mía Esa es la mía Yo no puedo cogerla No, no, ya sé dónde está Yo la cojo ahora Vale Yo la AK creo que está al lado de la escalera de entrada, de subida Sí, al lado del Skrake ¿De verdad tu mejor arma es una AK? Sí, también es una AK mejorada ¿Por qué una AK es tu mejor arma? Hay como seis armas con más potencia de fuego Al lado del Vendor MicroTermin Al lado del Vendor MicroTermin Al lado del Vendor MicroTermin Muchas gracias Bueno, voy a ir a darles el dinero a la gente Gracias equipo Equipo, gracias Estoy intentando llegar, pero no sé dónde coño subir Gracias equipo Aquí ya está La MP5 no es de nadie, ¿no? Eh... Suya Diría que no No la vendo Pero... ¿Perdad? ¿Perdad? ¿Qué? Te estoy juntando a tu dinero Aquí estoy A ver Pues uno de vosotros, no sé quién Me ha matado cuando ha pasado con el Skrake cabreado Los Skrake o se matan o no se les dispara ¿Necesitas más, Yara? Eh... Es igual, ya está Más dinero Bueno, ya está, ya está Una munición Una munición desaparece Adiós Bueno, ahora sí, si intentamos ir todos juntos ¿O no? Sí, no Vamos para arriba, venga, vamos para arriba Mirad, ahí le llevo uno de estos de la sierra Porque me perdí Yo, gente, voy a ir al corriente Viene un Flethtown ¿Dónde estáis? Vale, os veo Viene un Flethtown por detrás mío, eh Ahí está intentando ver dónde están las cositas Para ir corriendo así Ah, donde va bien es donde estaba yo La zona que estaba yo Es aquí Ahí viene un montón Yara, vine a correr Que se me recabo Vale, por dónde se me Ahí está Viene un Scrake por abajo Sí Motosierra Voy Voy El Scrake por la derecha ¿Por abajo otra vez? Por la otra derecha Ay, que viene otro de motosierra por aquí Estoy viendo, eh Estoy viendo por él Y la motosierra está bien muerto Hay uno de fuego por ahí al fondo Ha muerto, ha muerto Habéis tenido que romper la mente a los drones Porque hay mucha gente bajando por la izquierda No, porque me he ido yo de ahí Scrake por el centro de la... Dos Scrake por el centro delante Vale, pues recargo y voy Viene otro de detrás Cargo Sí Muerto 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 Buena esa es la mina Buena Buena Buena, el que Te lo has dado por acá ¿No? Close the door And open the window Alguien le falta pasta en cuanto... Me falta meterte en mano Venga Yo ya tengo que mejorar el centinela solo Más uno Ya Sí Centinela de nivel 2 Yo tengo 2 Ahí lo llevas Yo ya he tirado lo que me sobraba A ver, centinelas Me faltan 5 Me faltan 5 Me faltan 5 para mejorar Toma Mi padre, te compras algo bonito Ahí está, ahí está La próxima le das tu pasta a alguien Vale ¿Dónde nos ponen? ¿Dónde queréis quedar? Vamos a la iglesia A rezar Es un espacio de abierto Pobre munición Voy para allá Es que yo ya estoy en la iglesia No sé tú El descanso se ha acabado De vuelta al cobro Más seres se acercan Corran Oh fuck, he puesto el dron mal Scrake por la puerta lateral Otra tierra Bueno Hay un montón por la puerta La marina Hola Hola Varios respawns Y varios Scrakes Sí, con el Scrake Muerto Uno muerto Con el segundo Vale Scrake muerto Uno de ellos por lo menos El segundo también Qué gusto Que gusto volver a tener un comando en el equipo Por los invisibles Por la puerta lateral Craig Vario por él Muerto Mentele a manos a Xhort Madre mía Cuántos pedales hay Y nos murió Habían ciento O doscientos Bichos Ciento ochenta O doscientos Una encontrada Este equipamiento es una inversión Que la batalla va a ponerse Se viene Se viene Oleado del jefe Depende del boss que salga aquí Puede ser un coñazo Yo me lo voy a pasar muy bien Como si hagas Volter alguna Sí Ah, me faltan quinientos Para mejorar Voy Toma Sí, a mí también me faltan quinientos Vale Quiero que se ha llevado el dinero mío Y desee la mina Así que Es posible ¿Eh? ¿Quién me ha dejado este dinero? Quinientos De por aquí Atracias 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 Vale Vale No puedo mejorar Como me pasó a mí Que yo estaba tirando Tengo que mejorar Toma Me sobran quinientos Buah Me faltan quinientos Para mejorar Toma ¿Te falta más? ¿Con dinero de eso? No Te has puesto a darle dinero a la gente Y te falta dinero Saramina Ya no tengo más Porque yo he dado Me ha dicho Nicro primero Te has quedado a noventa Sí Sí Nos quedamos aquí En el mismo sitio No es mala idea la iglesia Salga lo que salga Tenemos un montón de pilares Y de todo Cuando salgan los drones Saramina Tú y yo A los drones Y acordaos de que Saxor Tiene 20 de escudo Rayito rosa Cuidado Cuidado Quedaos en un pilar Para que cuando os tire El rayo rosa Le podáis crudnear Ahora por ejemplo Creo que me está agregando a mí Y no le estoy dando ni un tiro Me estoy limitando a quitearle Vale Está llamando a los drones Dios Ahí Saramina Ahí Buen trabajo Al corazón Saramina Ya estoy tetando Que no le moleste Los drones se han acabado Muy buen trabajo Saramina Muy buen trabajo Saramina Voy a poner los drones Venga drones Vale Cuidado Ya no tenéis a los sedar No es mal sitio Tiene mucha vida ¿Y escudos? Lo estamos dando muy poquito No Tiene muchos escudos Si se la venía yo no Lo estamos tirando en un tiro Solo hay drones activos ¿Eh? Ya Ahora Ops ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me está represiando a mí ahora Me cago en la leche Que me quedo Ahora remarquen los drones Me he matado a Madrid Arca Madrid que fatal Que repunte Buah Me he quedado sin balas Mi escopeta está por ahí A mala la puedes Quiero decir que se las cogieras a este Pero no puedes No os hacéis una idea De la burrada De putos robots Que hemos matado ya No paran de salir ¿Eh? ¿A qué botón se les soltaba? El escape Al de guardar Eso Al de guardar Pues no Tu arma no estaba ahí Tiraba ¿Cómo te volviste? Mirame hasta por ahí Porque es la que llevaba en la mano ¿Dónde nos...? Vale equipo 100% de la potencia de fuego En la matriarca Que está ya muerta Venga Olvidad de los edar No tengo munición No pasa nada Yo sí Vale Encontro tu... Granadas 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 equipo Granadas Pistola Ya está muerta Buen trabajo Muy buen trabajo ¡Saramina! De 10 Madre mía 140 asistencias De hecho Me costaba un montón Darle en la cabeza A este boss Se mueve mucho El más estático El más estático Es el Hans Wolter Como tiene la cúpula No ves dónde está la cabeza En determinadas épocas del año Del año hay Voces... Mira lo matas a Ramina Hay voces... Temáticos Lo diré Temáticos Temáticos